Las razones por las que Shakira podría iniciar acciones legales contra Clara Chía. La sonada polémica entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando noticias y puntos de debate a cada día que pasa. Desde que la pareja rompió no ha habido ningún día sin que algún detalle, polémica o controversia relacionada con la artista colombiana y el exjugador del fútbol suene en lo alto en las redes sociales. Muchas de ellas, a pesar de su intento de anonimato, tienen que ver con Clara Chía. La nueva compañera sentimental de Piqué da mucho de que hablar, al punto de generar nuevos problemas. Según ha publicado un portal de espectáculos, la nativa de Barranquilla estaría buscando mediación para que las amigas de la influencer dejarán de insultarla. En las últimas horas se han conocido algunos insultos que las compañeras de Chía habrían utilizado en distintas conversaciones, todos dirigidos a la cantante. Shakira querría detener esos comentarios despectivos de forma pacífica antes de emprender acciones legales, algo que habría comunicado al propio Piqué. Las amigas de Clara Chía habrían calificado a Shakira de bruja, vieja y menopáusica, dentro de sus propios círculos sociales, algo que ha acabado llegando a oídos de la colombiana. La artista inmediatamente contactó con una amiga en común con su expareja para informarle de la situación. A partir de ahí, ambas partes tratarán de mediar para que estos insultos no vuelvan a repetirse, o habrá consecuencias legales. La publicación detalla que Piqué ya habría puesto en conocimiento a Chía. El problema de los motes despectivos es uno que viene de lejos y de distintas fuentes en este escenario. Durante las últimas semanas se reportaron varias instancias en las que los hijos de la pareja, Milan y Sasha, habrían calificado a Clara Chía como la empleada de papá. Esta situación levantó las alarmas en las redes sociales, haciendo debatir a los fans de ambas famosas. Ya que por un lado critican las intenciones de Shakira ya que, en varias de sus canciones asombreado y dedicado indirectas en contra de Gerard Piqué y Clara Chía, criticando de que a pesar de sus constantes ataques a la pareja, la cantante pide respeto hacia su persona. Mientras que por otra parte defienden a la intérprete justificando que es mejor dejar las polémicas de un lado debido a que ya no quieren pasar por el escrutinio público y dejar que esta difícil situación pase de forma pacífica. Al momento ninguna de las dos partes ha salido a dar sus declaraciones ante la actual situación y se espera a que la problemática no se eleve más de lo necesario.